Hola, yo soy María, este es mi canal y hoy vamos a hacer la segunda clase de malla en la que de primero, entremos ya en materia vamos a hacer el rib stitch o punto costilla que es como el resorte entonces el patrón es K1P1 que significa knit one, purl one les voy a dejar el link a la clase anterior por si no la han visto que es básica para que entiendan de qué les estoy hablando pero es básicamente ver lo que estamos haciendo es hacer, perdón es básicamente hacer lo que están viendo en pantalla que es hacer un punto knit que es el que se hace de delante hacia atrás de izquierda a derecha y hacer otro purl que es el que se hace hacia el cuerpo pues como hacia este lado tejiendo por delante con la hebra hacia este lado entonces miren cómo es se hace un punto hacia atrás clavando la aguja delante hacia atrás de izquierda a derecha y otro punto hacia adelante con el hilo hacia mí trayendo la aguja en mi dirección y usando la de palanca para llevar el hilo hacia atrás vamos a repetir esto de manera constante hasta que nos dé el patrón de K1P1 se puede usar no se tiene que usar solamente para resorte pero se puede usar para otras cosas también es súper recomendable utilizarlo con una aguja más pequeña de la que vas a tejer para que te quede más estrechito y efectivamente sea resorte si ustedes lo quieren como patrón normal pues simplemente se teje con la aguja con la que van a hacer el coso y acaban viendo que van quedando dos cosas distintas la V que es la que nos indica que hay que hacer knit y el montadito o el dientecito que es el que nos indica que hay que hacer purl entonces ya terminé mi primera vuelta voy a voltear para hacer la segunda recuerden que se teje de derecha a izquierda entonces hay que voltear la aguja y miren acá estoy viendo la V esa es la que estoy señalando esa es punto knit y la otra sería el punto purl acá ya les voy a mostrar más adelante muchísimas más zooms y repeticiones pero eso requiere mucha práctica entonces aquí está la V la V entonces ya sé que es knit entonces hago el punto knit que ya se los he explicado tantas veces que creo que están mamadas de mí diciéndoles eso y luego cuando vea el dientecito traigo el hilo hacia adelante y hago un purl y me llevo la gana hacia atrás y así sucesivamente lo voy haciendo K1 P1 se puede hacer día 2 se puede hacer K2 P2 o K3 P3 dependiendo como ustedes lo quieran o de lo que les indique el patrón que ustedes estén haciendo acá estoy muy cerca y nos queda mucho más claro que acá está la V entonces voy a hacer el punto K o sea knit y cuando tengo el dientecito montado como atravesado de manera horizontal puedo atraer el hilo hacia adelante y voy a hacer un punto purl en el que me llevo el hilo hacia atrás así como están viendo en pantalla entonces creo que pueden repetir este video mil veces miren la diferencia entre el punto jersey que es el que está abajo que hicimos en la clase anterior y este punto de ahora que es reversible por delante y por detrás se ve igual y hace una especie de resorte y los puntos knit quedan súper salidos entonces hace como el resortico listo entonces ahora vamos a aprender a hacer el segundo punto es la segunda el segundo tipo de resorte que se llama punto pescador o fisherman ripstitch que se lo aprendí a The Knit Edit que la amo muy tesa les voy a dejar el link abajo tienen que seguirla entonces miren es este miren como se ve de hermoso es increíble de lindo entonces vamos a seguir como el mismo patrón pero en el derecho vamos a hacer puros puntos knit entonces simplemente hacemos punto knit en todos los puntos yéndonos en toda la primera vuelta el punto lo que sea cuando ustedes empiecen sea que arranquen desde cero o que lo vayan a meter en la mitad del tejido ustedes para empezar a hacer el fisherman's ripstitch es como un trabalenguas hacen punto K o sea knit o sea este que están viendo en pantalla y terminan toda la vuelta igualita bueno acá estoy haciendo el último punto y voy a voltear el tejido para hacer el revés ese sería el derecho el revés del tejido es el que me va a hacer la magia pero sigue siendo el revés entonces para hacer el revés voy a hacer un punto purl o sea el que se hace por delante traigo la lana hacia este lado y voy a hacer un punto P un punto purl entonces miren hago el purl y el que sigue va a hacer un knit pero no lo voy a hacer en la hebra de encima lo voy a hacer en la V que está abajo entonces miren no la voy a hacer ahí se me suelta la voy a hacer abajo miren en el hueco que hay de la vuelta anterior voy a hacer el punto knit y me lo voy a traer y esto me va a generar un relieve espectacular que se los juro que desde que yo descubrí este punto ya no lo cambio por nada entonces miren acá en el huequito voy a entrar la aguja la voy a usar de palanca como siempre para traerme el hilo y de esta manera voy a generar un relieve que me queda espectacular y que se va a ver por el lado de allá no por este lado entonces hago este vuelvo a hacer un punto purl normal ya lo sabemos lo hemos visto y acá trin me meto en este huequito acá se ve súper bien llevo la aguja hacia atrás me traigo el hilo y así voy a generar un relieve espectacular de los dioses hermosos entonces acá lo pueden ver otra vez en cámara lenta por el huequito paso la aguja y me traigo el hilo por ese huequito de abajo que es como una V pero en la parte de abajo y sigo haciendo purl y knit en el coso de abajo purl y knit en el coso de abajo hasta que termine esa vuelta recuerden que esta es la vuelta de revés cuando terminemos este tejido pues cuando terminemos esta vuelta perdón y volteemos el tejido para volver a hacer el derecho vamos a hacer puros puntos K o sea puntos knit o sea puntos de derecho entonces miren pues esperen un momento mientras logro pasar el último punto que siempre es tan difícil volteo el tejido y lo que voy a hacer es hacer puntos K infinito infinito puntos K y luego el intercambio que les acabo de mostrar hasta que ustedes logren este resultado espectacular que más adelante van a ver que es maravilloso entonces como siempre el primer punto es un punto purl entonces lo hago para este lado y luego voy a hacer el punto K sobre el hueco que hay abajo acá lo pueden ver otra vez en cámara lenta perdón aquí el ruido de fondo y hago el purl otra vez y así sucesivamente toda esta vuelta hasta que nos queda una maravilla de tejido a mí me gustaría saber si les está gustando esto las clases de de dos agujas si ustedes están haciendo sus muestrecitas en la casa entonces si sí pueden tomarle fotos subirle a las historias me taggean en Instagram también me pueden dejar un comentario haciéndome saber qué más cosas quieren aprender de dos agujas qué dudas les están quedando suelticas si sí les está gustando y bueno recuerden que después venimos con un proyecto de dos agujas entonces vayan aprendiendo porque yo sé que se van a antojar demasiado entonces bueno estos son los dos puntos que les traje en la segunda clase que son los resortes básicos para hacer cualquier saco porque se hacen en la manga se hacen en el cuello y ya si aprenden eso se van a volver súper súper tesas entonces miren cómo se ve lindo el Fisherman's Rip Stitch es el segundo o el tercero pues este que está encerrado en mis dedos espero que les haya gustado entonces nada les dejo otro video el link para que se suscriban a mi canal recuerden compartir este video de pronto a alguien le puede interesar alguien que quiera aprender a tejer a dos agujas y nada los veo en los comentarios y en mi Instagram chao 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 chao